Bienvenidas a esta rueda de prensa de la última exposición de Foto España en el Círculo de Bellas Artes con este título tan subjetivo, Enfoca el corazón para cambiar el mundo, que corresponde a la exhibición de dos obras ganadoras de la primera edición del PN de Fotografía Esperanza Pertusa. Estamos encantados de esta colaboración con Foto España, que ya es tradicional y que se renova en los años, con la Fundación Esperanza Pertusa, que es la primera vez, pero esperamos que no la última, y desde luego también con el Ayuntamiento de ESE, cuya concejada de la Universidad de Cultura nos acompaña hoy y que siempre es un placer colaborar con nuestras administraciones y hacer este juego, un centro periferia, un poco radial con el resto de España, que es muy importante en el actual programa cultural. Simplemente dos palabras, además de dar la bienvenida. En el Círculo creemos en una cultura al servicio de la transformación social. Creemos que el arte, como digo siempre, citando a ver con breve, no debe limitarse a reflejar el mundo, sino debe querer transformarlo. No es un espejo, sino un martillo, casi no tengo que decir, un martillo neumático. Por eso nos da mucha alegría cuando en la encuesta como la de la Observatoria de la Cultura, el año pasado, que hace la Fundación Contemporánea, el Círculo no solo queda como la institución cultural número 12 en España y la número 5 en la Comunidad de Madrid, sino que queda en sexto lugar en toda España como la más comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos da mucha alegría porque es un reconocimiento a esta concepción del arte, entendida como digo a la selección de la transformación social. Y si hay un problema hoy en día, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, se halla la desigualdad. Y por eso cuando se nos dijo desde Foto España que íbamos a coger una exposición donde los principales temas eran justamente la lucha contra la desigualdad, mostrar la pobreza, las situaciones de exclusión social, pues dijimos que estábamos encantados de poder acogerla y de hacer además alrededor de ella lo que fuera. Así que de verdad que no hay un círculo, de eso te lo digo, de exposición pequeña. Para nosotros todas tienen el mismo valor. Algunas pueden tener más éxito de público, más éxito mediático. Estas tres o tres cuantan muchísimo el círculo mediático y el público. Y desde luego lo más importante de ellas es su valor social y su capacidad de transformar las conciencias y por lo tanto transformar. Así que esperamos que también los medios de comunicación, en el día de lo posible, nos ayudéis a vincular este mensaje. Y sin más dilación, les cedo la palabra a María Pallaras, que es la coordinadora de la Foto España. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Valerio, por abrirnos siempre la puerta de la casa para presentar estos proyectos. En primer lugar, es usar la presencia de Ero y Dosac, que no ha podido acompañarnos esta mañana. Y, bueno, en realidad, para el festival es un auténtico placer presentaros esta mañana esta exposición aquí. Este año hemos estado con primera vez en la ciudad de Elche, con varias exposiciones. Y ese es uno de los espíritus del festival, que la expansión de lo que hacemos, de nuestro trabajo, llega a lo número de personas posible. Y, bueno, nos gusta sobre todo, como es a descentralización, y poder conocer a otros agentes que realmente nos llenan como de ilusión en estos proyectos. Por supuesto, señor Alfa, muchísimas gracias a la Fundación Estranza Pertusa por vuestro trabajo, por todo lo que hacéis, por cómo lo desarrolláis. De hasta el segundo año que estamos juntos, trabajando con esto, la importancia de una exposición como esta, que realmente, como decía Valerio, espero que sea un éxito tanto para el medio como para el público, pero sobre todo la importancia de ver estas imágenes, entender lo que está pasando hoy, y que nos muevan a todos como a pensar y a tomar también medidas en nuestro corto plazo. Y, nada, muchas gracias, Gertrude, que es la comisaria de la exposición, y ahora también tendrá la palabra por su dedicación, compromiso, trabajo, y malavales a todos, y espero que la disfrutéis. Le pregunto la palabra a Juan Anton, con la palabra de la lectura de la Intentación de la Derecha. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí, en la elaboración de esta exposición, hecha como sabe, en la máxima novena federal de la Comunicación de España. Tenemos la suerte de contar con tres partidos entre la humanidad, como son el Palmeirán, el Estérico, y también el proyecto educativo de Pusol. Para una ciudad como Ense, era muy importante colaborar con la Comunicación de España. De hecho, es una incógnita saber por qué no la habíamos pensado antes. El caso es que una maravillosa Eurea, y como ejército de la mano, enseguida vimos la importancia de empezar a llevar todas las maravillosas exposiciones que realiza la Comunicación de España. Dentro de las exposiciones que realiza, quisimos hacer una apuesta para tener tres al mismo tiempo en la ciudad, y una de ellas es esta. Para nosotros es un orgullo contar con la Fundación Esperamos de Pusol, porque al final no deja de ser un emblema de nuestra ciudad, como el gritanos que son, y que llevan el nombre de ECE por todo el mundo. Por un lado, por la empresa, pero también por la Fundación. Al final, el resultado es esta maravillosa exposición, que si ya no se fue todo un éxito, porque al final solamente hay que ver las fotos para ver lo maravillosas que son, el talento que tienen y sobre todo cómo tocan las conciencias, y cómo nos hacen ver que existe mucho más de lo que estamos acostumbrados en el día a día en nuestros hogares. Es una visión, algunas de ellas son más cercanas de lo que podríamos pensar, que incluso están en provincias vecinas. Y al final, pues, yo estoy segura que allí, como yo muchísimo, gustó muchísimo, y yo creo que aquí va a ser la continuación. Para mí, como concejala, pues, es un honor y un orgullo poder presentar la exposición aquí. También ver que la cultura que desarrollamos en ECE también se expande y se descentraliza, y al final es un foco que es muy enriquecedor, porque así nosotros estamos presentes aquí y alrededor también, en ECE también, y con lo cual, pues, al final es llevar las experiencias a ambos lugares y crear vínculos. Y esos vínculos siempre se desarrollan en aras de la cultura y van focalizados a todos los ciudadanos y a todos los visitantes que van a disfrutar viendo o contemplando una a una de las fotos. Y es que segura que será motivo de pasar charles de tranquilidad admirando este maravilloso trabajo. Ahora, y de nuevo a Esperanza para que nos tenga siempre en mente y seguiremos convencidas desarrollando proyectos igual de emocionantes que este, de la mano de FUTE España, de la mano de Esperanza, y al final, pues, yo creo que va a ser una colaboración que va a durar muchos años y es que pensaré siempre en ese poquito de válida de que fue en el ECE, claro. Así que, muchas gracias y te lo agradecemos. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por acogernos desde el principio a FUTE España porque este es un proyecto que nació desde el amor que emana la Fundación Esperanza de dos años desde aquí. Esa era la madre de la Fundación y lo contaba a Esperanza de su hija. Pero hace dos años se planteó de qué forma podíamos llegar al corazón y romper fronteras y acercarlas. Y la mejor forma que tienes, mi duda, es la fotografía. La fotografía tiene un punto de vista y una mirada siempre muy adiante de mi objetivo y te guste, no te guste, impacte y te llega donde queríamos llegar al corazón. Lo que queremos con esto es acercar otros corazones que viven de otra manera, romper fronteras. Y afortunadamente también nos acompañaron dentro de la selección de estas fotografías tres personas muy importantes. Unes alunos, un fotógrafo en el Nacional de Fotografía, que no ha podido acompañarnos. Está en Turquía realizando nuestro próximo proyecto. Juan Nicolás, director de la Fundación de París. Gracias a ella también se nos han abierto las puertas de Puerto España para poder acercar a más gente y abrir aún más a las fronteras que esperamos que cada día sean más pequeñas y que todas estas personas que están tan cerca, seamos siempre unos y que los sueños y que los sueños que hemos conseguido en esto sean realidad, que los sueños sean que no se produzcan tantas situaciones desfavorables y que el mundo se ha mudado mucho más, paulente y mejor. Gracias. Ahora invito a Esperanza Pertusa, nombrado muchas veces. Una vez a Navarro Pertusa. La hija de Esperanza Pertusa, reitero el agradecimiento. A ver, este proyecto nace de una idea tan simple como poderosa, que es que solo existe aquello que se ve. Mirar, solo existe lo que vemos, no existe. Así que posiblemente mirar sea el acto más subversivo y transformador que tenemos, no sé, de humanos a nuestro alcance, cualquier mortal, porque todas las personas podemos mirar y depende de nuestro libre albedrío, el que decidamos mirar. También podemos mirar. Cuando miramos, abrimos nuestro corazón. Y esa es la idea que nos ha transmitido la fundación, la que nos ha transmitido nuestra madre. Sin embargo, nuestro instinto a menudo lo que nos lleva es a mirar, a protegernos. Entonces, yo creo que, no sé si es insinitivo o, bueno, da igual, vamos a discutirlo, ¿no? Pero, a menudo retiramos la mirada de aquello que nos molesta porque es deforme, porque está a las fronteras, porque es demasiado diverso o porque nos demanda una acción, nos pide que hagamos algo y no estamos dispuestos a suceder. Así que nos paralizamos. Muchas veces porque creemos que lo que tenemos que hacer es, que lo que podemos hacer es demasiado poco para la magnitud de aquello que nos enfrente, la pobreza, la discriminación, cualquier cosa que nos interpela desde ahí. Nuestra voluntad es mirar. Y esta exposición recoge el trabajo de, bueno, aquí están diez artistas, fotógrafos, fotógrafas en la primera edición de este premio y se presentaron sesenta y seis trabajos. Y todos tienen en común una cosa y es que decidieron mirar, decidieron mostrar y decidieron hacerle eso su propósito y su misión y afecto desde el arte, como nos han apuntado aquí, pues esa capacidad alquímica de que sí que nos detendamos ante la caridad. Cosas que igual retirabas la mirada a texto, la vas a mantener. Y ahí es donde empieza la transformación de la que hablaba Valeria al principio. Esta exposición no podría ser posible sin todas esas fotógrafas y fotógrafos y tampoco podría ser posible sin nuestro curado maravilloso que se entregó un tantísimo corazón desde el primer momento. La presentación es muy pequeñita, la presentación es Blanca Pertusa, aunque nada es pequeño en estos temas, pero es una fundación pequeña, no tenía ningún concurso en ningún premio cultural y pues me ayudaron desde el primer momento, a través de la de ese ejemplo. No podría existir tampoco sin la colaboración del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura y más concretamente de Málaga, tampoco sin el Pírculo de Bellas Artes, que bueno, yo soy súper feliz porque me parece el torno más de ello, bueno, con respeto a todos los demás, pero es que este me encanta y por supuesto sin el Festival de la Foto España. También pues de las personas que nos ayudan todos los días y especialmente mi compañera Noemí de la Fundación, que bueno, he sacado un hashtag que se llama NoSinoemí. Muchísimas gracias, Noemí. Ya va, vamos a por, hemos terminado la segunda edición del premio, vamos a por la tercera, ahí con ganas, pero sobre todo este, esta exposición no existiría si hay una persona muy valiente, muy decidida y que jamás, jamás aparta la mirada cuando se trata de sufrimiento ajeno que es mi madre, se llama Estelar Capertusa, no puede estar aquí, pero bueno, estaría, estará súper feliz el día que pueda vendrá, de ver que hemos conseguido estar aquí y que hemos congregado a personas sensibles a esta problemática que es la que ha hecho ella, de la que ha hecho mi madre, su proyecto de unidad y que no simplemente soy su interno. Muchas gracias a todas, no sé si me has dado a alguien, pero da igual, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a la ganadora de la primera edición del concurso aquí, Ana Palacios, y es la autora de estas tres maravillosas fotografías y ¿qué le decimos a Juan? ¿Te le decimos? Yo solo quiero poneros un piso a todas, si es lo que quiero. Pues si te vas a acercar hoy, te hemos escuchado. No, pues nada, te voy a decir que, bienes gracias por lo que hacéis, es muy importante dar visibilidad a trabajos como este, o sea, como los de sensibilización, que no tiene tanta cabida, bueno, miro a todos pintados, porque sois todos parte, pero sobre todo, a esperanza por tener esa iniciativa de visibilizar los procesos de la empresa, eso que no es para los medios de comunicación, que no tiene interés en las salas de arte muchas veces, y que nos hayáis concedido este espacio a 10 autores, y encima en esta casa, que es como el templo de la fotografía, pues yo estoy un rarísima de estar aquí, te iré a acompañaros y la pena. Gracias a todos por vuestra presencia, y nada, que tenga mucha éxito a la exposición. Gracias.